Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo lo encuentro en ti Y todo lo encuentro en ti Y todo lo encuentro en ti